El presidente Alberto Fernández habló de revisar la deuda de la República Argentina, concretamente pidió una querella, una investigación sobre la legalidad o no del endeudamiento que tomó nuestro país durante la gestión de Mauricio Macri. Así es, Verónica, hay una querella criminal sobre los responsables, determinar quiénes fueron los responsables. Interesante además porque hablaba de la toma de la deuda, pero también de los fines, habló de fuga de capitales y de un objetivo derivado, la reelección del expresidente Mauricio Macri. Estamos en contacto con Bettina Stein, ella es abogada en Derecho Administrativo, además está en el directorio del Banco Central y avanza también con esta investigación. Doctora Stein, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. Bueno, en principio saber en qué consiste esta referencia que hizo el presidente Alberto Fernández y por dónde puede ir precisamente esta investigación. Mire, yo en realidad le voy a comentar cuál fue la investigación que hizo el Banco Central. El Banco Central el año pasado, en el mes de marzo del 2020, produjo un informe, el informe se llamó Betado de Cambio de Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019, haciendo un estudio sobre lo que había sido el comportamiento de lo que coloquialmente conocemos como fuga de capitales, que es la salida de dólares, ya sea tanto del exterior como del sistema bancario. Lo que se concluyó a partir de ese informe fue que a lo largo de ese periodo esa formación de activos extranos se triplicó respecto del comportamiento anterior en casi 86.000 millones de dólares. Y lo que es muy llamativo es que a partir de mayo del 2018, esto es justo un mes antes de que el gobierno de ese momento tomara la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y hasta octubre del 2019, cuando fue necesario volver a los estrictísimos controles tambáitaliarios, se abasteció una fuga de capitales que llegó a los 45.000 millones de dólares. Esto tiene dos consecuencias desde el punto de vista normativo. Uno, la flagrante violación a los términos del artículo 6 del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, del que la República Argentina forma parte y que, por supuesto, suscribió en su momento para ser miento. Por ejemplo, ¿por qué lo viola? Porque ese artículo prohíbe expresamente la utilización de recursos del fondo para hacer frente a una salida importante de capitales. Y en segundo lugar, porque ese flujo discriminado de capitales, de formación de activos externos, fue incluso contradictorio con los compromisos que asumiera frente al Fondo Monetario Internacional el gobierno anterior y que quedaran plasmados en el memorándum de entendimientos de las políticas económicas y monetarias, porque en ese memorándum se comprometió a disminuir las tensiones en la balanza de pago incrementando las reservas internacionales. O sea, dijo que específicamente planeaba mantener un flujo de ventas de divisas limitadas, justamente para garantizar la preservación de las reservas internacionales, que obviamente nada de esto ocurrió. Tal cual. Queda claro de lo que usted nos está explicando, doctora, que en un principio está la violación de los estatutos del fondo, porque el fondo debería haber advertido y en algún momento interrumpido los desembolsos, porque esos dineros se estaban destinando a la fuga y no, y es una cuestión que expresamente están obligadas las autoridades del fondo. Por otra parte, que eso que recibió Argentina fue todo en fuga, eso no fue para cancelar reudas, como se está justificando desde algún punto de vista. Ahora, desde su visión, esto que ayer anunció el presidente de la Nación, ¿qué alcances podría tener? ¿Hacia dónde estaría apuntada una presentación de este tipo, más allá de que todavía no conozcamos precisamente cuál va a ser la presentación judicial y qué se va a hacer? Mire, lo que se va a hacer es hacer una investigación a fondo de estas irregularidades. A los efectos de determinar si existen efectivamente las mismas y si esto genera responsabilidad de tipo patrimonial y de tipo penal. Ahora, perdón. No, digo, para complementar, discúlpame. Parecería entonces que las irregularidades estén demostradas. Ahora lo que habría que investigar es las responsabilidades sobre esas irregularidades. Bueno, lo que el Banco Central hizo fue girar estas actuaciones a la Sindicatura General de la Nación, a los efectos de que se haga una auditoría con toda esta información y a la oficina anticorrupción. Entonces, a partir de ahí deberá determinarse efectivamente si existen o no responsabilidades. Ahora, doctora, usted sabe que esta situación hizo mucho ruido durante todo el día de hoy, el análisis de muchos medios de comunicación, de muchos especialistas. ¿Esto puede tener alguna repercusión en la negociación que está llevando adelante el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional? Y por otro lado, esta investigación que ya se llevó a cabo certificó entonces que hubo una fuga de capitales y que estos fondos no se destinaron para el fin por los que fueron tomados los préstamos. Este informe efectivamente concluye la existencia de fuga de capitales. La existencia de fuga de capitales de una manera bastante concentrada, además, porque cuando se toma por personas físicas y por personas jurídicas de lo que se ha fugado, en el caso de las personas físicas hay una concentración del 80% a un 20%. Y en el caso de las personas jurídicas hay una concentración de un 90% a un 10%. O sea, que es muy concentrado. Realmente no es mi competencia decirle si esto influirá o no en las negociaciones del fondo porque yo no participo de esas negociaciones. Sí, de todos modos está claro que indudablemente fortalece la posición argentina el cuestionamiento. Quería preguntarle si usted seguramente tiene conocimiento de la presentación que hizo el bloque de senadores del Frente de Todos ante el FMI pidiendo que también el FMI sea a cargo de la investigación y basado fundamentalmente en lo mismo que usted estaba marcando, el artículo 6º del Estatuto incumplido con respecto a las obligaciones del fondo. ¿Piensa que esto va en el mismo camino? ¿Es complementario de lo que ayer anunció el presidente? Yo creo que sí, yo creo que es complementario. Yo creo que es complementario de lo que anunció el presidente y es importante esa manifestación. Sí, sí, seguro que sí. Doctora Stein, le agradecemos muchísimo este contacto con la televisión pública. Gracias a ustedes.